En tiempo y forma será pagado el aguinaldo y sueldo a los trabajadores del Instituto Veracruzano del Deporte, afirmó Ángeles Ortiz, directora de la dependencia. La medallista de oro en Río 2016 señaló que los trabajadores que fueron separados de sus cargos eran personal de confianza como jefes de área. Ángeles Ortiz reveló algunas de las irregularidades que han detectado en el Instituto Veracruzano del Deporte. A mi cargo está esa área y se roban 280 metros de cable de cobre de luz, que nosotros lo vimos y tengo las fotografías inventariados en el proceso de transición y de repente la semana pasada, esta semana ya no están, entonces a ver dime si yo quiero que alguien trabaje aquí. Y yo no estoy diciendo que él se lo haya robado, lo aclaro. Tenemos allí las villas, había personal que ya ni labora en este instituto y estaba durmiendo, pernoctando en las villas. Hay becas administrativas, becas administrativas, escucha la palabra, que no están en nóminas, becas que supuestamente tienen que reedituar leyes de reforma para poder pagarle a ese personal. ¿Qué hago yo y cómo le pago yo a ese personal de becas? Membresías gratuitas en el gimnasio. Nada más fíjate en qué estado está el gimnasio. Las bicicletas sin sillines. Mientras tanto, la dependencia continúa en la evaluación de todos los departamentos del Instituto Veracruzano del Deporte. Para más deportes, Paola Ríos.